Desde Calabozo Estado Huarico se llevan a cabo los preparativos en la articulación con los entes e instituciones de la localidad del Cielo Abierto, a precios justos a realizar por los productores de Confenactra RP. Para que la gente compre a precio solidario, entonces yo pertenezco en la parte de seguridad, soy jefe de seguridad, y tengo a mi gente acomodando la parte de seguridad para que sea todo un éxito. El alcalde Francisco Graterol nos dio sus expectativas sobre esta manera de traer los rubros directamente de los productores del campo. Yán Carlos Díaz, director del despacho de la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos, Corpo Llanos, estuvo presente en la organización previa a la jornada. Yán Carlos Díaz, director del despacho de la Corporación de Desarrollo de la Región de los Llanos, Desarrollo de la Región de los Llanos, Corpo Llanos, Corpo Llanos, Corpo Llanos, Corpo Llanos.